Propeza, presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es telereportaje edición 20.732 Tragedia, ahogados fallecieron al menos 9 indocumentados de origen guatemalteco Otros 5 resultaron lesionados cuando la camioneta en la que eran transportados cayó a un arroyo en Jalapa Ejecutados fueron dos policías en Villa Las Flores cuando presuntamente compraban en una tienda de conveniencia Bombas Molotov fueron lanzadas a un gimnasio en la colonia Tierra Colorada Trascendió que el propietario estaba siendo extorsionado por delincuentes y que se negó a pagar una cuota Asaltados por hombres armados fueron dos sujetos que media hora antes dijeron haber cambiado un cheque en una sucursal bancaria de Villahermosa por 112 mil pesos Flagelado por la inseguridad se declaró el sector restaurantero, la Canirac pidió un cambio de estrategias ya Por cierto que viso nuevamente un evento oficial fue ayer el secretario de seguridad pública Odomaro Martínez Tras las versiones de que Miguel Ángel Matamoros se encontraba despachando en la corporación El aumento va en la Vigeato en el municipio de Centro El fin de semana se registraron 20 casos según la asociación ganadera local Detenido se encuentra el conductor de la patrulla de la policía estatal que presuntamente arrolló un motociclista en Gaviotas Seguridad Pública informó que se dirigía a un llamado de auxilio A mediados de julio se colocará la primera piedra para la construcción del hospital en Tamulté de las Sabanas Ya le notificó a los pobladores la Secretaría de Salud La primera piedra del Centro de Transferencia Tecnológica para el Sector Energético de Tabasco Fue colocada en el Parque Industrial de Cundacán por autoridades estatales y federales El gobernador Arturo Núñez explicó que el centro tiene la finalidad de aprovechar en lo inmediato la industria de los hidrocarburos Y en el mediano plazo estudiar nuevas fuentes de energía Un bloque de empresas petroleras se conformará en los próximos días Para obtener las licitaciones de la Ronda 3 anunció la empresa Seismic Technology Desplazados están siendo los tabasqueños por trabajadores extranjeros en las empresas petroleras Porque no dominan el inglés, manifestó el consultor en materia energética Arturo Pérez La inversión de más de 111 millones de pesos para impulsar cuatro proyectos estratégicos en Tabasco Anunciaron ayer el gobierno del estado y el INADEM La SD desnegó que la empresa FEMSA vaya a cerrar o dejar de invertir en Tabasco Ya son las 7,3 Los desarrolladores de viviendas serán los más afectados ante la decisión de 60 empresas De retirar su registro del Infonavit generando que más de 8 mil trabajadores dejen de cotizar Señaló la cana débil Desocupada ha sido casi en su totalidad la margen del río Carrizal de la ranchería Medellín Primera por familias que tras la reubicación regresaron informó la Conagua Temperaturas de 37 grados se prevén para hoy en la entidad según el pronóstico La vena electoral retrasó la entrega de apoyos a emprendedores Será hasta septiembre cuando se concluya la evaluación de los proyectos reconoció el INADEM El Congreso local solicita al Tribunal Electoral de Tabasco la anulación de la elección en el centro Pidieron las diputadas Rosalinda López y Maite Dacrub A través de un punto de acuerdo que presentaron ayer en la Comisión Permanente El Congreso local no debe ser usado para tratar asuntos postelectorales Ni para presionar a los órganos autónomos Se respondió la coordinadora perredista Neida García Pese a los señalamientos de su partido de que hubo elección de estado Y tras no obtener la alcaldía de Nacajuca El candidato de Morena, Roberto Mendoza, regresó a la administración estatal como director de gobierno Además en la Secretaría de Gobierno, Miguel Yergo Díaz Sustituirá de manera provisional a Francisco Sánchez en la Subsecretaría de Gobierno La sala especializada del Tribunal Electoral de la Federación Determinó no sancionar al Partido Verde por haberse promovido durante la veda electoral En pantallas de Metrobús y en una radio de Guadalajara Pemex está en negociaciones avanzadas con el Sindicato de Trabajadores Para una reforma al sistema de pensiones de acuerdo con The Wall Street Journal Una de las modificaciones sería aumentar la edad de jubilación a 65 años La Secretaría de Hacienda congeló cuentas bancarias de al menos dos empresas adicionales Relacionadas con el hermano del exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard A nueve meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa Volvieron las marchas a la capital del país El presidente Enrique Peña se recupera satisfactoriamente Y se mantendrá al frente del Poder Ejecutivo Federal Confirmó el gobierno de la República Diputados de tres partidos se reconocieron excesos con las prebendas Que se otorgan en la Cámara Baja y se pronunciaron por revisarlas Donald Trump se negó a ofrecer disculpas por las declaraciones que hizo sobre los mexicanos La legalización del matrimonio gay es una victoria para los Estados Unidos Sentenció el presidente Barack Obama Aquí están los deportes Argentina venció en pedales a Colombia 5 por 4 Hoy Brasil contra Paraguay en la Copa América No renunció, puse mi mandato a disposición Dijo ahora Joseph Blatter Ganar y gustar es el reto en la Copa de Oro Aseguró el Piojo Herrera Inició la última concentración de la selección mexicana sub-20 De cara a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 Bueno, el Insurral de se convirtió en el nuevo refuerzo de los Jaguares de Chiapas Hoy el partido del recuerdo de los Jaguares de Tabasco En homenaje al doctor Fernando Estrarnica A las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico En las grandes ligas ayer los Tigers derrotaron 7-1 a Miami Yankees tintos en sangre ganaron a Houston 3, Carreras a 2 Boston 4-3 a Tampa Bay y Colorado 8-6 a San Francisco En la Liga Mexicana 6 derrotas en fila para los Olmecas Cayeron anoche 6-1 ante Tamaulipas Veracruz derrotó a Monterrey 6-3 Monclova 4-2 a Oaxaca Laguna le gana Puebla 4-2 a Quintana Roo 6-2 a Saltillo Sobre el Carmen le gana Tijuana 5-2 a Yucatán Rescata el primero ante Aguascalientes 5-4 A las 4 de la tarde inicia hoy la Copa San Juan Bautista De físico-constructivismo en el Teatro de la UJAT Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Tuzatán Buenos días México Buenos días